¡Suscríbete al canal! 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 Agarra la moneda Compre, compre, compre Comprar con A, con el verde Tenemos 1250 Nos alcanza para una blindada o varias chiquitas Varias chiquitas, yo digo que haga un rombo Pero siento que ni se mueren doctor Acá están los canales chavos, síganos Este, a ver Pero si se aturan, si lo sabe poner Yo creo que pongalas, les digo que haga una U Por eso usted me da aquí Pegaditas más o menos Comprar Un poquito más pegada Exactamente, ándale Así como vamos a hacer Un fuerte Para las que nos alcance Aquí sí o acá Unas tres, ándale Ahí ya váyase cerrando Ándale No nos va a alcanzar para todas Pero yo creo que la segunda noche sí la sobrevivimos Aquí sí Una más Ahí, ¿no? Y vamos a ir cercando Poco a poco, ¿no? ¿Cómo ve? Me parece fuerte Al menos los de este lado ya nos van a atacar Nos preocupamos más por los de arriba Me parece Listo, para el fin de noche Noche número 2 Se nos cayó la night, doctor Así es, morros Ahí apresa el X Y va a ser como se la carga No sé qué significa esto Me estorbo Me estorbo mi estúpido foco Me van a matar Auxilio 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 Viene atrás de mí Estoy disparando a sus zombies, doctor Pero... No Quedan los míos Ya no llegué Ya no llegué Ya no llegué ¿Qué pasa ahí, doctor? Ya no llegué No hay forma de salir Y ustedes ya están las últimas también Váyase a la fortaleza Corre mucho Ahora si duramos menos Estos zombies están De pocas cuentas La verdad es que es un juego No vamos a decir que de terror Porque no es de terror la canción Y ustedes la inventación la escuchan bien Denle otra vez No, regresan a la noche, ¿no? Sí, doctor Este... Creo que podemos jugar hasta 4 Mira, me dice que puedo Puedo venir a alguien más Agarra el villuyo ¿Qué más villuyo? Detraba de morir a los malditos zombies Y luego si usted tiene tino de marajero Construyele ¿Cómo vio la fortaleza? Como que más o menos Como que sí va funcionando ahí Ahí Empezamos por este lado, ¿no? Ok, usted ¿Aquí? ¿O más cerrado? No, yo creo que más abierto, ¿no? De este lado Yo digo que más cerrado Porque así podemos llenar un poquito más Ok, usted Vamos a probar Les digo, no perdimos nada En probar ¿Cómo ven, chavos? Este juego Esta verdad es que Es muy rápido Muy dinámico Pero al mismo tiempo Está muy Muy ¿De tres o...? Retador De tres, ¿no? De tres yo creo que está bien Yo creo que tres Está bien Así Más abierto O así cerradito, doctor Ya no me contestó, doctor Así está bien Así dice para arriba Creo que se da ofensa para varios más Ponga ese Andale Andale Y ahora sí contamos bastante dinero, doctor Sí, nos rifamos Pongo aquí Pongo un esquinado Ahí Andale Ahí estamos encerrados, doctor Y guardamos estos 100 Porque ya no nos alcanza para más Perfecto Doctor, ya déjese celular Por favor, doctor Se lo dejo Se lo dejo Es que lo vi muy entretenido Usted ¿Préis del X? El azul Ah, verdad El amarillo es de la recarga ¿Ya vio? ¿Qué dice de recarga? Es que mire, se tienen ahí Creo que sí lo vamos a rifar más Aunque las defensas tienen Ya me di cuenta que tienen Sí, tienen resistencia Ay, güey No se acerque tanto, doctor Porque sí le pegan Sí, yo me di cuenta Creo que lo que nos bajan son las defensas ¿Y cómo agarramos lo de afuera ahora, doctor? Se agarra al final automáticamente Desespero, doctor Más nivel Vamos a Que colocamos aquí Este Tenemos dos mil ochocientos Vamos a ver Mil Les tengo una barricada blindada La eléctrica como que no me agarró Ah, no Yo creo que así Y pon la torreta dentro Ajá Mejor nos juntamos para la torreta ¿Listo? Sí Pero no sé Mi querido Kefren Porque esta noche fue la más complicada Pero ahorita ya estamos bien Este recuarnecido No lo sé, Kefren No hemos sobrevivido la noche 3 Y creo que no lo haremos, doctor No se nota que tengan salud las barricadas Parece, doctor Parece que la podemos liberar Bien, entonces Mátenlos, creo que sí Mátenlos, mátenlos Ahí está, ahí está, ahí está Bien, entonces Muy bien, Don Kefren Creo que aquí tenemos poder Este, comprar velocidad de recarga Y algo así A ver, dele Sí, mire Velocidad de recarga Más 25 Pero creo que no podemos comprar todavía Ah, sí Miren Este Ok, largamos Porque nada tenemos un punto de habilidad, doctor Híjole Pues ya Usted, ¿no? Yo Y yo A ver Usted No, pues ya se lo gastó usted Sí Sí, porque es en equipo Sí Entonces, ok No está mal No está mal No está mal Le vamos aprendiendo, doctor Si ya nos alcanza para la torreta Si ya nos alcanza para la torreta Échésela Échésela Porque ¿Dónde la pongo? Yo creo que Pues no sé En esta esquina Ahí Ajá Vamos a ver qué tal funciona Porque la verdad no Desconozco Nos alcanza para algo de 350 No, no, no Vamos a guardar la nana 8 y 4 ¿Esta barricada sí nos está ayudando, doctor? La verdad es que sí Los gritos de los zombies Se va a poner muy cañón, doctor Yo soy de este lado ¿Y qué pedo con la torreta? No se activa No sé No sé No sé si tenga que estar allá afuera O no sé No se maneja O a lo mejor No sé Es torreta automática Se expone, doctor De este lado hay un wey que no me gusta Aquí también Ya estoy matándose Me estoy dando Pero no se muere Le damos entre los dos, doctor Ya se me dio Ya sí Se están rompiendo Se rompieron Es que acá hay otro wey de los malos De los feos Es el que está destruyendo las barreras Y me está Me está dando Ahí lo maté Pero ya entraron dos Y me están dando Ya me rompieron una parte de las barreras, doctor Y pinche de torreta No más no funciona Bien, tenemos minas Ponga El cáncer de recogida Yo creo que Ahí está, está pelada Velocidad de recarga No, yo creo que Yo digo de salud Algunos El que quiera usted Yo digo de regeneración Porque si lo regenera más rápido Pues mejor Mejor, sí ¿Es con A? Así es Bien ¿Listo? ¿Sale? No es problema porque sigo yo Vamos a comprar Porque tenemos que Reestructurar nuestra fortaleza Monta un arma Para que O sea Pusiste nada más la base Para el arma No, ahorita necesitamos Este, cobertura ¿No? Defensas Una barricada Póngala 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 Una segunda línea De barricada Yo creo que mejor Comprar una arma Para la torreta Torreta tormenta avanzada Minna Barrica de propano Pistola Ah, pistola Granada Motosierro Es un fusil A ver un subfusil Pero si no nos alcanza Sí Sí, 600 baros A ver, cómprelo Comprar Montar Montar Si nos alcanza Para nosotros Yo creo que también Comprar una Un subfusil Montar con Y decía Con el amarillo Ahí está A ver si puede Comprar una para usted Y una para mí Un subfusil Comprar Y yo no Ya no me alcanza ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta? 600 No, ya no alcanza Compre este Pero ¿Cómo lo equipamos? Yo creo que En algunos de los botones Se puede cambiar Escopeta Todo por no checar Los botones ya doctor Y se nomás sirve Un botón doctor No se preocupe No se preocupe Pues así Le hagamos Sí, se tiene que ahorita Con un botón Cambiarlo Pero también tenemos minas ¿Cómo se ponen las minas? Esto no sé La verdad es que no sé No hay No le puedo poner pausa Para ver un tutorial O algo así No, ¿verdad? Opciones Debe de venir este ¿Cómo se llama? Botones Con filo Cambiar el control Vamos a ver A moverse Es que está Mira, está la granada Pero dale en Player 1 pad De hecho acá están Bueno Ahí están El disparo es el Shot Tiger Ok El derecho La granada es El rod es el X La granada es el este El gatillo izquierdo Granada Perdón Las minas Arma Right shoulder ¿Qué es el shoulder? Shoulder es este Hombro 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 derecho Pero de estos botones ¿Cuál sería? ¿Esto de acá arriba? Debe ser estos Estos dos ¿No? Entonces para cambiar El arma Esto es el arma Para cambiar Ok Bueno pues vamos a ver El L ¿Qué serían? LB y RB Ahí están los botones El A, X, B y Y Pero esos son para comprar Pues son estos de acá Técnicamente Con estos Estos cuatro Exactamente Perfecto Ya Ya no hay más Perfecto Dele con V para atrás No me dejan Le vamos a dar down Y Le vamos a dar Ir más para atrás No le puedo dar Este para atrás Me estoy down Esto es lo mejor De que O es que Ah sí ¿Listo? Continúa en ese B Sí Cambio de arma No pero tenemos que pasar A la noche siguiente ¿Listo? Sí Quiero verle su Ah si la cambia Ya la vi Ahí está Pero recuerda que tiene Este Hay que defender aquí abajo Porque ahí tenemos La otra torreta Y eso nos defiende Pero El monstruo El monstruo El monstruo ¿Dónde están? A la derecha A la derecha Oh sí Abajo también hay uno Hay dos aquí Doctor Me estoy echando el de abajo Pero tengo aquí la torreta El de arriba El de arriba El de arriba Hay uno arriba Y ya no tengo munición De esta Ya me eche el de acá abajo Ya nomás quedan Los de la izquierda Que están entrando Estoy matando al monstruo De acá Ya Ya nomás quedan estos Ya los de arriba Están fáciles ¿Cómo ven morros? Ah si nos rifamos Aunque Ay no lo vi Están persiguiendo Doctor Muy bien ¿Ven que noche vamos Como en la sexta? No me fijé Pero construyale Porque yo creo que Si te va a tener que construir Doble Este La de madera ¿No? La que es la baratita Doctor ¿Cómo? ¿Qué opinan de modo De juego es este? ¿Por qué no es este? ¿Un shooter? No es Pues es que entra Como en shooter Es estrategia Es estrategia Es como defensa de torre Así se llaman Defensa de torre Ok Ajá Este Aquí Colocar con Y Ok Otra y una esquinita Se me coatrapean Las ideas doctor Pongo otras así Si Las dejo Digamos libre Las esquinitas Ajá Andale Si Porque hay que recordar La movista No importa No importa Ponla ahí Ok Porque hay que recordar Que entre También las noches Pasan La dificultad Amantando Tampoco no es tan Ahí le falta una Échátela Ecole Así También cubro Entonces las esquinas O así las dejo ¿Cómo ven? Pues las pongo Pongo una más Una y una ¿Y si ponen tu torreta? ¿Cuánto costaba la torreta? Con todo y todo Creo que se desmira Métase ¡Y estoy afuera! ¡Ya vale borro! ¡Ya vale borro! Creo que hasta aquí llegamos Me quedo de cerca Quédese No se muevan Se hubiera quedado ahí Voy a morir doctor Voy a morir Voy a morir Estoy disparando ¡Y! Aquí está un monstruo Y no compró Ni siquiera munición Para su arma No doctor Por aquí Ahí quédese Ahí quédese Allá Vaya por las de arriba Arriba Aquí por qué estos Este gandul Ayúdeme con este gandul de acá arriba Ya, ya me lo eché Aquí hay otro doctor Ya van a entrar Tengo miedo Hay dos dos de este lado Agarraste como algo de invencibilidad Algo así decía Muerte desgraciado Muerte Soy invencible Mientras Falta este La estrella Como el PRI Y ya no alcancé Ni modo Se supone que las podemos Se supone Punta de habilidad Tenemos Yo creo que el alcance de recogida ¿Cómo ve? Sí, porque nos falta Cuando estamos ahí adentro Entonces le damos Alcance de recogida ¿No? ¿Listo? Sí Ok Estufas Pues se supone que ya Pero Pues vamos a darle Para atrás A ver, dele usted Porque No, usted Con el rojo No me deja No me falta Otra cosa Star Wars A ver, otro botón Por que era ¿No? Para escape Escape Ahí está Contabilidad Tengo Igual Agarro Sí, tenles Y ahora sí dele No, igual Doctor, no cubrimos Doctor Maldita sea Señores Yo creo que aquí Se nos cae la night Y terminamos el El gameplay El gameplay Están entrando Doctor Hay que cubrir Nada más esa zona Al final de cuentas Toda la manada Está cayendo Por la Ah, tengo meta Ya se me la acabó Oh Ahí gananadas Hay gananadas ¿Dónde? Con el gatillo izquierdo Cayeron perros Lobos Creo que ya no tengo Sí, tengo todavía Ya no tengo Hijo, ya entró uno aquí Ya no tengo gananadas Ya nada más queda este Dejé recoger el dinero No lo termino de matar Pero sí, dejé que recojo todo lo de acá Creo que eso Así ya Mátelo Mátelo ¡Uh! ¡Buenas gananadas! Ahora sí me las debe Ahora sí me las debe Vamos a volver a armar toda nuestra fortaleza, doctor No manches, chavos Dios mío, sentí que ya se nos acabó el streaming El streaming El gameplay Constúyale Yo creo que ahorita Constúyale así exactamente Esas son las más débiles Y ahí ya ponga otras Las blindadas Si usted quiere Pero estas están de a mil, doctor Bueno, sí podemos comprar bastante Tenemos veintiuno Pero yo preferiría otra torreta A ver, son tres Tres por cuatro, doce Y estas están Doscientos Yo creo que si nos alcanza para blindadas Porque son tres por cuatro, doce Serían doce mil pesos Pero yo preferiría Más torretas Por eso Una en Si podemos ponerlas en cruz ¿Cuánto cuesta las torretas? A ver, ponganla Dígame, dígame Porque aparte Torreta y esa parte Son cuatro mil quinientos, doctor Más la Por ejemplo El subfusil Está en seiscientos Varos Híjoles ¿Qué opinan, chavos? Ay, no nos pueden decir Yo digo que Armemos así las de estas Y pongamos mejor las torretas Vamos a ver Vamos a armar primero las torretas ¿Te parece? Pongo Torreta automática, ¿no? Ajá Podría decir torreta automática Ah, pero cuesta dos en mil Mejor esta, doctor Ok Compramos y ponemos aquí, ¿no? Pero yo, bueno Hubiera preferido que fuera en las esquinas Pero está bien, está bien, está bien Si quiere la pongo acá, doctor No, póngala ahí La podemos poner en triángulo Póngala en cruz Bueno, como se diga En cruz Ahí Vamos a poner esta Y la otra arriba Y nosotros nos dedicamos a defender abajo Va Cómprale sus armas respectivas Yo digo que una Subfusil Luego lanzallamas Lanzallamas están en seis Podemos comprar dos lanzallamas O un rifle de asalto Dos rifles No No Un rifle de asalto Y un subfusil puede ser No, mejor compre dos lanzallamas Dos Dos Comprar Y montar Ok Comprar No, no, no Nos falta una línea de defensa Cierto, cierto Vamos a darle Y ¿Cómo le doy? Ya está, ya está Pero Creo que sí la compré, doctor En la arriba Sí, sí la compré Pues ya le vamos a dar así, doctor Móntela Ojalá Este Tengamos salvación Si no, pues aquí Dele Pero tenemos 300 Comprar munición Comprar munición Ya Ya, ya compró munición Comprar munición de este Subfusil De subfusil Compramos Sí, unas dos Con X Otras dos Dos ¿Otras dos? Sí, una Ya con esas Ya con esas ¿Listo? A ver lo que Lo que nos dile la Que se nos deje venir, doctor Nosotros abajo, eh De todo Arriba como que no está funcionando El chido El lanzallamas, doctor Es que como que tiene que recargar El lanzallamas No, no sé, doctor Es que también Híjole Ya no, ya no creo que lo hagamos Que mis granadas tenemos Ya entraron Ya volvimos Mucho gusto en conocerlo, doctor La verdad es que Lo saluda Quien va a morir hoy, doctor Ya va, ya muero todas las defensas Que me Hay un perrote aquí, doctor No manches Uno, dos Y el granado no viene por mí Ya lo vi Adiós Y estoy ya encerrado, doctor De nuevo Vámonos Va a uniembrar Hasta aquí llegamos, chavos Estuvo interesante este juego, la verdad Ya veo, no quería reforzar la Vamos Vamos a la sala de despedida Vale, vale Pues entonces ¿Cómo viste este juego que se llama Jet Another Zombie? ¿Qué? Este Defense Defense Estuvo entretenido La verdad Estuvo bueno Esta parte de la estrategia De cómo armar este Nuestra Pues se puede decir Este Nuestra base Nuestra base Nuestra defensa Nuestro este Fuerte Por decirlo de alguna manera Para defendernos ¿Cuántas noches vivimos? Ya ni supe Ya ni supe, doctor La verdad Este, la verdad Ah, derrota en la noche Ocho Ocho Nos quedamos en la ocho Bueno Al menos superamos lo que nos dijo el juego Que eran siete Superamos lo que creíamos Que era una, doctor La verdad es que sí Ustedes se dan cuenta Que al principio Ni siquiera llegamos a la una Este, pero Pues lo logramos Es un juego entretenido también Porque está medio retador Tiene muchas pausas Eso sí Eso sí Tienes que jugarlo con tiempo Y entenderle bien al concepto Para Porque por ejemplo Yo que fui el jugador número dos Tuve que esperar mucho En lo que tú construías Para yo poder Este, estar Entrar en acción Pero no por eso Desmerita Porque esta comunicación De que Que pongo Que no pongo Este Si no lo Te has dado cuenta al final Que si no lo Este, planeamos bien Si no lo organizamos bien Pues nos lleva A la derrota A la derrota Exactamente La muerte Porque aquí no es la derrota Es muerte Aquí lo dice claramente Ok Igual A un camino Así es Pues bueno Vámonos Despedimos mi querido ¿Qué se anda haciendo doctor? Así tengo este papelito amarillo No sé si se lo alcanza ¿Qué se andaba haciendo el doctor? Pero vámonos Esto fue El Cooperativo Que no se vio Maldita sea Errores técnicos Sin hablar Ah Es esta No pues esta Que freno A ver El cooperativo Pero se fue lo de atrás Pero bueno Vámonos Yo me despido Ya saben Yo me despido Yo soy Idle Econ Y estuvo conmigo Que fre Ya saben Seguimos en nuestras redes sociales Y bueno Ya saben Facebook, Twitter Y Youtube Nos vemos hasta el próximo cooperativo Vamos a seguir a su canal A ver que juego nos toca A ver que juego nos toca No nos vamos a decir Porque son sorpresa Como este juego Que la verdad Es que si Está de calambres ¿Verdad? Estuvo bueno Estuvo bueno Nos vemos hasta la próxima Chavos Buenos días Buenas tardes Y buenas 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 noches 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 Buenas noches